Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Bueno, ¿cómo anda arquitecto? Me imagino que con mucho trabajo por estas horas, teniendo en cuenta particularmente todo este proceso electoral que lleva adelante y ya prácticamente en los metros finales, ¿no? Sí, la verdad, con mucho trabajo porque sumado a la tarea lógica de la gestión de decano, más que yo no tengo vicedecana porque ella se acogió a los beneficios de la jubilación, bueno, entonces estoy solo y más la campaña, más la situación, la verdad que es mucho trabajo, mucho trabajo, pero bueno, estamos para eso. Bueno, a ver, y está llegando con el objetivo de hacer conocer la propuesta, con el objetivo de llegar a todos los, digamos, la población objetivo precisamente, de votantes. ¿Cómo se está llegando? ¿Se ha escuchado la propuesta? ¿Usted cree que lo que todo candidato propone o lo que todo candidato espera que se conozca realmente lo que uno va a implementar en el ejercicio de la función? ¿Se ha llegado a eso? Sí, por supuesto, en una forma limitada, en la medida que permite, ¿no? Ya recién hemos estado en una reunión con gente de la Facultad de Ciencias Sociales y bueno, éramos 24, que es un número más o menos el que manejamos siempre en las reuniones virtuales, a veces 24, a veces un poco menos, a veces un poco más, pero sobre 20 siempre. Y bueno, eso es limitado. De todas maneras, nosotros tenemos grupos de difusión, más allá de las redes, y también la ayuda que ustedes nos dan para difundir nuestra propuesta. Nosotros la tenemos publicada y difundida, pero sí, la verdad que es bueno el encuentro con la gente porque ahí aparecen cuestiones nuevas, dudas que se le aparece a la gente, y bueno, eso nos favorece. Estuvimos casi dos horas y media estuvimos, en lo cual a nosotros nos pareció muy bueno el interés que demostraron ahí docentes, había docentes y estudiantes, y también había un par de egresados. Así que bueno, eso es lo que estamos haciendo y estamos, como digo, en la recta final ya para llegar al día a día y poder hacer la elección correspondiente. Ya era hora, ¿no? Se ha hecho un proceso realmente muy largo, desde el año pasado, este año, ya las elecciones en muchos de los casos dicen que se debería haber realizado. Me parece que llegan todos un poco cansados y desgastados por todo esto, ¿no? Y totalmente, totalmente, porque esto es estresante primero, porque uno tiene que ir conformando. Acuérdense que el universo de la universidad son cinco facultades, una escuela, más los preuniversitarios, y digamos, también es muy diverso, hay delegación en Cacha, hay que ir a Calingasta, bueno, es bastante complejo el trabajo, pero se está haciendo, ¿no? Estamos multiplicando junto con Ana, de poder cubrir todo, creo que hemos llegado a casi todos los lugares, nos quedarán muy poco para hacer en esta semana que viene. Lo otro que, bueno, ya estamos instalados en el reconocimiento de todos, y creo que es lo último que nos faltaría, y bueno, ya listo, ya para ir a votar y que elegir y ser elegido. Bueno, y en esencia, ¿qué es lo que tiene que recordar a la gente? A ver, ¿por qué deberían votarlo a usted, arquitecto? Bueno, porque nosotros conformamos junto con Ana Larajo una fórmula que nos complementamos con distintos perfiles profesionales, ¿no? Ella es médica, yo soy arquitecto, pero la verdad que nos completamos bastante en un hecho fundamental que es la trayectoria y el trabajo hecho. Nosotros tenemos gestión para mostrar, yo tengo más años que Ana, por supuesto, y bueno, todo lo que he hecho a través de la Facultad de Arquitectura, y ella a través de la Escuela de la Salud, que de nada ha convertido una unidad que dentro de pocos años seguramente va a ser una Facultad de Ciencias de la Salud. Compartimos una fórmula mixta en la cual garantizamos la igualdad de género, porque creo que ya es una situación que ya se tiene que formalizar, porque tener una fórmula de candidato que no lo cumpla, me parece que atrasa eso. Bueno, estamos ahí trabajando y nos ponemos a consideración de todo, cada vez que podemos hablar lo hacemos en función de nuestra trayectoria, en nuestra dedicación al trabajo, y siempre pensando en una universidad plural, en lo que cada uno se puede expresar sin tener enfrentamiento con nadie y consensuar todas las decisiones que nosotros tomamos para la nueva gestión. Si le preguntara por una propuesta específica, a lo mejor lo que usted considera lo más importante que tenga que realizar al frente de la universidad, ¿cuál sería? Y en este momento, por la situación que nosotros estamos atravesando, tiene que ver el tema de la salud de nuestra universidad, y por supuesto las nuevas estrategias educativas que nosotros tenemos que implementar para la nueva educación que se viene, que ya indudablemente va a tener situaciones presenciales y situaciones de virtualización de actividades académicas. En eso vamos a centrar el principal esfuerzo, es decir, que estén las plataformas funcionando, trataremos de trabajar con el gobierno provincial y nacional respecto a la conectividad, también ayudar a los estudiantes en becas de conectividad, y por supuesto, capacitación, primero para los docentes, que ya la universidad ya la tiene preparada, para los no docentes que tienen que sostener esto, y también para los estudiantes para que en realidad ellos estén los que están más cerca de la tecnología, pero también saber que la tecnología usada por actividades académicas es distinta a la que ellos están acostumbrados. Ese sería el primer eje de nuestra función, pero también el fundamento que sostiene nuestra propuesta es que nosotros debemos responderle a la comunidad, de la cual nosotros estamos insertos, en función de nuestras capacidades y nuestras fortalezas, para devolverle a ellos lo que ellos están contribuyendo con su trabajo para que nosotros podamos ejercer el derecho a la educación. Arquitecto, ¿qué opinión tiene de la virtualidad? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Todavía hay mucho que adaptar a este nuevo sistema educativo? Creo que sí, que hay que adaptar. De todas maneras, nosotros hay un principio que dice que la universidad no estaba preparada para esto. La verdad que no es que no estaba preparada, sino que tenía un contrato académico de presencialidad. Nunca se pensó, más allá que se habían algunas actividades virtuales, y ya habían bloc de cátedra, aulas virtuales, pero nosotros, en el caso concreto de calleras que han acreditado para su ejecución, las calleras que tienen este contrato académico de presencialidad. No es como otras universidades, como por ahí algunas privadas, o en el caso de la Universidad de Quilmes, que nacieron virtuales, de la virtualidad, entonces tienen todo aceitado. Nosotros nos hemos ido acomodando, y creo que ha habido decisión de la gestión de poder ir capacitando a la gente y teniendo ya la plataforma nuestra, avanzando con la fibra óptica hasta todas las facultades. Y bueno, lo único que la limitación que tenemos es la conectividad en muchos lugares de la provincia y el tema de los gastos de datos en los teléfonos, que también contribuimos con las becas de conectividad. Es decir que eso está avanzando y tiene que profundizarse más, porque seguramente esta situación, como ya lo ha decretado el gobierno provincial para estos últimos días de junio, que creo que deberemos seguir así hasta que termine el semestre, y ya en el segundo semestre volver a lo que ya nosotros habíamos empezado. Es decir, a prácticas presenciales, a algunas clases con consultas presenciales, prácticas. Bueno, todo eso se ha ido haciendo, pero ahora, bueno, obviamente lo hemos suspendido, pero ya lo tenemos programado para el segundo semestre para ir alcanzando poco a poco el regreso, particularmente a los sectores que más nos interesan, a los ingresantes y a los egresados, a los ingresantes porque no han tenido un estado universitario pleno, y a los egresados porque tienen la necesidad de recibirse y entrar al mercado laboral. Claro, claro, claro. Y más relación, digo, de los egresados con la universidad, ¿no? Que en los últimos tiempos se ha visto realmente muy poca relación de egresado, de los que salieron con la actual universidad nacional. El hecho de ser candidato oficialista, ¿lo favorece o lo perjudica usted? La verdad que el oficialismo al terminar su gestión se ha diluido en un criterio de posibilidad de que sea beneficioso. Yo agradezco y respeto el apoyo que me ha dado el sector pensando que yo podría ser el candidato que representó una posibilidad de una gestión buena o que cuenta con el apoyo de mucha gente. En eso yo se lo agradezco, pero bueno, no veo que sea negativo que sea una persona más porque él dentro de un mes va a ser un docente más y bueno, yo valoro el apoyo de él como valoro el apoyo de todos los docentes. Claro. Pero no lo veo costo-beneficio a no ser que haya una intención, una mala intención como a veces he visto en algunos sectores de la universidad de marcar esto. Pero no, no, y creo que todos me conocen. Yo tengo tanta gestión como él, tengo tanto sustento en la universidad como también en la estructura del Ministerio de Educación de la Nación. Yo soy presidente del CONFAU, que es la asociación de decanos de facultades de ingeniería. Soy parte del Consejo Asesor en Diseño Industrial en el INTI. Así que bueno, tengo gestión también que es lo que me da fortaleza para asumir el compromiso junto con Ana. Ana también tiene una relación muy estrecha con el sistema de salud provincial y nacional por su característica y su trabajo. Así que bueno, eso a nosotros nos fortalece y nos pone en buena condición para la consideración de nuestros padres. Sí, de hecho se reconoce la trayectoria suya dentro del ámbito educativo de la Universidad Nacional de San Juan, pero también muchos señalan, no sé si consorna o no, que su condición de oficialista es como que lleva una mochila de plomo en sus espaldas. Y sí, seguramente algunos lo considerarán, seguramente, pero yo no me puedo hacer cargo de la gestión de Oscar, digamos. Creo que hay otro candidato, el caso de Jorge Cocinero, que es parte de la gestión. Yo nunca he sido parte de la gestión de Oscar, así que no tengo ese privilegio que puede tener la lista de Jorge Cocinero, en lo cual suma también el secretario de Bienestar Estudiantil. Es decir, si hay una lista oficialista, la de Jorge Cocinero y Marcelo Bellini, ex decano junto con Oscar, cuando sucedió el accidente, esto que después lo complicó Oscar, Bellini era el vice decano en ese momento en la facultad y después ha sido secretario académico de la universidad en la gestión de Nacisi. Es decir, oficialismo está ahí. Yo no he tenido ninguna participación más que la formal que he tenido con los otros decanos. Digo, por ahí hasta es mal. Yo siempre me he quejado que había preferencias con otras unidades respecto a la mía. Entonces, eso creo que está claro y los que están en el sistema universitario lo saben y si no hay mala intención lo interpretan así. Está como tornándose medio pesado y candente la última etapa en cuanto a los candidatos, ¿no? Declaraciones del candidato Emilio Fernández para con Cocinero por un lado, para con Berenguer por otro, por las obras en la facultad de Ingeniería, etcétera, etcétera. Digo, se está poniendo un poco pesado. ¿Usted lo nota eso? Sí, sí, lo noto, pero yo creo que en algún momento a mí me preguntaron sobre qué pensaba cada uno de los candidatos en un canal amigo de ustedes y bueno, yo no hice mención a ningún calificativo ni nada negativo porque creo que eso yo lo tengo que decir. Yo tengo que decir lo que yo hago y lo que yo digo porque también tengo una trayectoria atrás que me sostiene junto también con Ana. Y no voy a hacer ningún ataque. Ya eso lo dijimos en una conversación que tuvimos, pero por ahí algunos candidatos se olvidan entonces empiezan, creen que atacando al otro puede sumar más puntaje. Pero yo creo que hay que centrarse en la propuesta y en mostrar. Digo, yo tengo para mostrar. Si me preguntan puedo contestar. Conozco el sistema universitario de punta a punta y tengo trabajo tanto como Ana, como repito. Así que creo que ahí se debería centrar más la discusión. No voy a confrontar con ningún otro candidato porque, digamos, después de las elecciones cada uno volverá a su lugar. Si no es electo, seguiremos siendo compañeros trabajando en beneficio de la universidad. O sea que no va a responder aunque lo ataquen. No, no, no. Aparte, no. Los ataques, bueno, ustedes saben, el dicho ese no ofende quien quiere sino quien puede, digamos. No creo que haya un ataque a mí que sea consistente o que sea sustantivo como para que yo le conteste. Contestaré algunas acciones que para mí creo que tienen que ser o qué es lo que hay que hacer y cuál es el posicionamiento que tengo en la universidad. Y es que se encuentre señalado, implicado en lo que yo digo, bueno, lo tomará o no. Bueno, ¿y qué se habló en la Junta Electoral sobre los protocolos para las elecciones? ¿Qué podemos contar de eso? Bueno, ahí los protocolos ya están hechos. Ha sido un trabajo muy intenso que ha hecho la Junta Electoral con el apoyo de los cuerpos de expertos que tiene la universidad y ya lo tiene terminado. Nos lo ha pasado ya a los integrantes del Consejo Superior que somos los que vamos a decidir su aprobación. Y creo que el lunes, no sé si el lunes o el martes, llamará el señor rector a la reunión del Consejo Superior y ahí lo terminaremos de aprobar. Yo, excepto algunos pequeños detallitos que son pequeños, creo que está bien y cumple, por supuesto, porque han habido muchos colegas míos de la facultad que han estado trabajando en eso. Cumplido eso, se tiene que llevar al gobierno provincial y ya aprobado, podríamos hacer las elecciones el día 10. Estamos hablando sobre un universo de votantes, ¿de cuánto, arquitecto, más o menos, estimativamente? Y nosotros pensamos que en un universo de 20.000, alrededor de 20.000 votantes. De todas maneras, es un número importante, pero considerando que en la última elección votó un poco más del 60%, nosotros creemos que en esta oportunidad creo que andaremos sobre el 40%. Es más, una de las cuestiones, de las premisas que yo hago en cada presentación con los institutos, en los gabinetes, en las cátedras, es que vayan a votar, que ejercen el derecho a voto y que demuestren que a pesar de la situación que estamos, la universidad está viva y quiere seguir trabajando con sus puertas abiertas o a la habitualidad, pero que necesitamos que garanticemos la democratización de la universidad a través de sus votos. Pero sabemos que va a haber una disminución de votos porque la situación hoy por hoy así lo amerita, pero bueno, ese es el número más o menos que estamos considerando nosotros. Sí, para finalizar, digo, habría que pedirle a la gente que tenga conciencia de la distancia del barbijo. Para eso tengo entendido que se han abierto más mesas para evitar que se junte mucha gente frente a las mesas de votos, ¿no? Sí, sí, ha sido un trabajo muy importante porque ellos han definido los espacios en función del factor de ocupación, por supuesto lo básico que es el distanciamiento, el uso de barbijo, doble barbijo para los presidentes de mesa y máscara, ir poniendo a la gente mayores de 60 y menores de 60, y bueno, y extender el horario y también la cantidad de mesas. Eso va a facilitar que no haya aglomeraciones, acuérdense que nosotros lo hacemos en un predio muy grande como es el complejo universitario, más la facultad de ingeniería que también es más amplia, y un poco con más atención en la facultad de filosofía porque es un núcleo completamente cerrado, pero ellos han propuesto también el corte de la calle para poder también trabajar sobre ese espacio. Muy bien, arquitecto, ha sido realmente un placer hablar con usted, intercambiar opiniones sobre este proceso electoral de la Universidad Nacional de San Juan y seguramente la semana que viene nos vamos a estar viendo nuevamente en este canal. Así que le mando un abrazo, buen fin de semana y bueno, que siga en este proceso ya en los últimos tiempos. Bueno, muy bien, muchas gracias a ustedes y gracias por preocuparse por la vida universitaria y también ser vínculo de nosotros con la comunidad. Un abrazo para todos y que también pasen un buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta otro momento la palabra del arquitecto Roberto Gómez, candidato oficialista, se puede decir, de la Universidad Nacional de San Juan. ¡Gracias!